Operativo del Atlas Querétaro a la altura de una final Atlas y Querétaro se vuelven a ver las caras tras los sucesos violentos del 5 de marzo Por eso, el club atlista se cubrió y armó un operativo de seguridad a la altura de una final o de clásico tapatío Obviamente requiere un tema de prevención distinto, diferente También en un tema de regresar la confianza y hacerles sentir al aficionado Que realmente tenemos todas las garantías para que puedan asistir con su familia y con sus amigos A vivir de un espectáculo deportivo y nada más Que no exista más que el espectáculo dentro de ese rectángulo verde que a todos nos emociona y nos gusta ver Entonces, sí está al nivel de una final, sí está al nivel de un clásico el operativo Sabiendo que nuestra gente sabe cómo vivir el fútbol en fiesta y en familia Hemos invertido más, son partidos en los cuales invertimos más Pero es una inversión en favor de la experiencia, de la seguridad y del fútbol Realmente sí estamos invirtiendo mucho más dinero en la operación Mucho más dinero en la prevención de situaciones como las que llegamos a vivir Entonces, sí es una inversión que sabemos que el aficionado valora Y que el aficionado aprecia para seguirnos acompañando a vivir la magia en el Estadio Jalisco El duelo, que será en el Estadio Jalisco, tendrá un megaoperativo En el que habrá 3.000 elementos de corporaciones estatales, municipales y privadas Mira, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno Tenemos el apoyo de 800 elementos de seguridad pública Los cuales se conforman no solamente en la Policía de Guadalajara Sino a través de los alcaldes y de los comisarios generales Tanto en la Ciudad de Guadalajara como de Zapopan Han armado un operativo en conjunto En el cual también tenemos participación de elementos de seguridad pública de Zapopan También de protección civil de ambas ciudades Tratando de cubrir todas las zonas que tocan el partido No nada más es el estadio, es el exterior del estadio, el interior del estadio El traslado con el apoyo de la policía vial y de elementos estatales De la misma forma será presente la Guardia Nacional como lo ha hecho en todos los partidos Apoyándonos también a resguardar las inmediaciones del Estadio Jalisco Y además nosotros contamos con tres diferentes empresas de seguridad privada Que contratamos, más de 550 elementos Los cuales están especializados Tenemos alguien que resguarda el orden en todo el estadio Jalisco Tenemos alguien que tiene unas células antimotín Para poder enfrentar cualquier adversidad que se pudiera presentar en el partido Y tenemos quienes especializan en el control de accesos Y en este tema de poder analizar que no haya objetos indebidos ingresando a nuestro estadio Mira, la verdad es que tenemos ya un par de semanas coordinando Junto con la Liga MX y la directiva de Querétaro Todos los operativos de seguridad En especial en temas preventivos También en temas de confianza Que el aficionado se sienta seguro de asistir al Estadio Jalisco Y que nuestro rival en la cancha Querétaro También tenga todas las garantías para poder venir aquí Y acompañarnos en un partido importante Este jueves aquí en la ciudad de Guadalajara Llevamos preparando este operativo Pero también debo decir que no es un operativo nuevo para nosotros Debido a que hemos tenido ya diversos partidos importantes Incluyendo las finales de la apertura 21 y de la clausura 22 En los cuales, en coordinación con los diferentes niveles de autoridades Y mucho apoyo de las mismas Pues hemos operado de manera exitosa Ya estos partidos relevantes como clásicos, finales Y no olvidemos que Guadalajara Pues es una ciudad que está acostumbrada a recibir este tipo de eventos No solamente en el ámbito deportivo, futbolístico Sino también en el tenis Tiene temas muy importantes En tema de conciertos y tema de cultura Pues es una ciudad acostumbrada Y sus autoridades de igual forma acostumbrada Y con mucha experiencia en operar este tipo de eventos Definitivamente vivimos momentos anormales en nuestra industria Vivimos un tema que no estuvo bajo nuestro control También debo decirlo Pero sí está bajo nuestro control lo que hemos hecho El adiós al anonimato a todos los aficionados que asisten al Estadio Jalisco Es uno de los pasos que decidimos dar Reforzamos nuestro tema de reconocimiento facial Y de seguridad en cuanto al tema de videograbación En nuestro estadio, nuestros protocolos Los reforzamos, reforzamos la seguridad privada Que nos apoya Y estamos en constante coordinación con la seguridad pública En particular a través del alcalde y del comisario general De la policía de Guadalajara Para poder tener todo el apoyo y los protocolos adecuados Para evitar que suceda algo ajeno a los aficionados del fútbol Que personas que no están en la disposición de ver un partido Como se debe y como se vive aquí en Jalisco Puedan alterar el orden Y quitarnos ese gusto que tenemos todos De ver el fútbol en familia, en el estadio En un ambiente de mucha paz Y de mucha pasión